Sancho Porque no más te descuidas y que te come el mandado Y más cuidado, más cuidado, más cuidado con el Sancho No se fíen, no se fíen, no se fíen como Pancho Y más cuidado, más cuidado, más cuidado con el Sancho Porque a Pancho le salió, ya le salió su cuerpo ancho No se encuentra triste porque el Sancho le ha ganado Porque lo que presentía en verdad se ha realizado Que reciben millones y todos 20 ranchos Si ya se los gastará en Lima es cuerno ancho Y más cuidado, más cuidado, más cuidado con el Sancho No se fíen, no se fíen, no se fíen como Pancho Y más cuidado, más cuidado, más cuidado con el Sancho Porque a Pancho le salió, ya le salió su cuerpo ancho ¡Ey ya! Y ahí la llevamos, regra ¡Eso es todo! Y más cuidado, más cuidado, más cuidado con el Sancho No se fíen, no se fíen, no se fíen como Pancho Y más cuidado, más cuidado con el Sancho Porque a Pancho le salió, ya le salió su cuerpo ancho ¡Ey ya! ¡Ey ya! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Y esto es el saborcito del piano! ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias por ver el video.